Fer, de Poco Serio Sí, bastante Tiene un aire ahí al Mandy Como dijo el locutor de Dios Sí, tiene un aire, la verdad ¿Uno? ¿Locutor? ¿Y acá? Sí, man ¿Y acá? No, este sí, este re sí, boludo Julian Dennison es el de, por ejemplo, Deadpool Hizo Deadpool 2 ¿Y acá? Sí, humanita Pero este es Paraguay Y nuestro amigo Guido Coinciden en periodistas, en anteojos La voz también Muy bien Y años de trayectoria Hablan parecido Sí, loco ¿Y acá? Y acá, sí Don Norto Son, son Separados a la casa Sí, sí, sí Hay algo, capaz que Por ahí en el dibujito, capaz un poco más Mulán maneja el filo de la espada Y Craig maneja el filo de la lengua ¿Y acá? Y acá, sí, boludo Este es re sí Una historia muy curiosa De la primera cita con Noli Te cagas de risa Ahí, ahí sí Ahí está, hablando de Roma Cien por ciento En persona, sí Él es más taliafico que el propio Taliafico Que por taliafico Taliafico Y acá, no Y ambos son re loquitas, eh O sea, loquitas en ese sentido De prenderse a hablar De todo Desconozco el que sabes, pelu Y acá, no A ver Fotitos, eh Oli, vamos a ver la semana que viene a la barber Haceme este Haceme este Y la fotito de Flavio No le esperamos a nadie que se ofenda Ni demás, ¿no? No, no, hasta ahora nadie No le esperamos a nadie que viene a la barber ¡Gracias!